El Ayuntamiento de Orihuela reparará los daños causados en el Azud del Río ante la negativa de hacerlo por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura. La Concejalía de Infraestructuras del Ayuntamiento de Orihuela reparará con medios municipales los desperfectos ocasionados en el Azud del Segura en su tramo urbano, así como la eliminación de la suciedad causada por el paso de vehículos y la extracción de lodos de las últimas semanas. Estos trabajos fueron llevados a cabo para la eliminación de lodos en el cauce por la Confederación Hidrográfica del Segura, dañando la pintura del Azud que fue realizada la pasada primavera con el nuevo diseño del escudo de la ciudad que se ha convertido ya en la imagen promocional de la misma. Sin embargo, y tras la reclamación del Área de Infraestructuras de Orihuela para que la Confederación repusiera los desperfectos, la institución gestora de Cuenca ha respondido que tal vez sería conveniente replantearse la ubicación del escudo y trasladarlo a otro lugar en el que no existan interferencias con la funcionalidad hidráulica del río Segura. Así reza la respuesta literal remitida al Ayuntamiento por la Confederación a través de su comisario de aguas. Por parte municipal, el concejal Juan Ignacio López Vás, responsable de Infraestructuras, ha mostrado su sorpresa y su malestar por la falta evidente de sensibilidad que la Confederación Hidrográfica del Segura ha mostrado en este asunto. El Edil ha señalado que, siendo cierto que los vehículos no pisaron el escudo pintado sobre el azud, sí han levantado la pintura blanca de base, haciendo aparecer el verde anterior con el que se pintó el azud. Se trataba sólo de limpiar la suciedad sobre el emblema de Orihuela y repintar unos pocos metros cuadrados. Nadie ha hablado de afectar la funcionalidad hidráulica del azud, sino simplemente de limpiar lo que se mancha o repintar lo que se deteriora con los vehículos, tal como ha destacado López Vás. El Edil ha lamentado esta respuesta porque era más fácil cumplir con Orihuela que buscar esa excusa. Igualmente ha dejado claro que el Ayuntamiento repondrá cuantas veces haga falta el escudo en el azud ante la insensibilidad de la Confederación Hidrográfica del Segura, ya que desde la Concejalía de Infraestructuras no se plantea siquiera cambiar la ubicación del escudo, para cuyo diseño y realización se dio autorización expresa por la propia Confederación, llegando a modificarse el aliviadero para evitar las algas que afectaban el azud.